¡Gracias! Ahí vemos el brinco de Carleque Sepúlveda que no dudó ni un instante en buscar la segunda colchoneta, una jugada brava, una jugada apretada, vamos a ver si llega el reto por parte de Ciudad Obregón, ahí parece que sí lo alcanza a tocar y dice Lino Rivera, vámonos por el reto de una vez por todas. ¡Qué buen tiro por parte de Santiago Chávez, qué bárbaro! Y luego Sepúlveda con una gran capacidad para quitar la mano izquierda, pero da la impresión de que Chipilo Edson García sí toca antes la humanidad de Carleque, aquí lo vamos a ver en esta toma también, observen el guante de Edson, ahí justo cuando va a llegar la mano a la almohadilla lo está tocando con la manopla, pero veremos, veremos cómo se determina finalmente esta jugada, que sí, bien lo dice Spires. ¡Swing! ¡Abanique! ¡Se puncha Peterson para el tercerado! ¡Sale convertido en un torbellino, en un tsunami! Vamos a ver si pueden aprovechar bien el disparo, sale un batazo, la pelota pica de aquí, se va a abrir la pizarra a favor de los jultanes de Monterrey, apúntele, imparable productora Emanuel Ávila, la visita ya lo está ganando, al son de 1 por 0. Una buena línea, buen batazo, una buena pieza de bateo, Ávila que ha iniciado muy caliente la campaña, arriba de 400 en su porcentaje de bateo al iniciar esta serie, y aquí lo vemos con ese picheo, buscando la parte externa, Ávila estira los brazos, choca bien hacia el frente, y Monterrey se pone adelante, son varios contactos sólidos. Siguiendo las acciones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¡Sale una línea peligrosa a las manos del tsunami, Carlos Martínez! La reacción felina de parte del abridor de los Yaquis de Ciudad Obregón, que logra el lance, y de línea, captura la pelota para que caiga el tercer out. Sin embargo, los sultanes ya hicieron daño al picheo de los Yaquis, están ganando 1 por 0 después de jugarse una entrada y media, son las acciones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico a través de YouTube. Más peloteros profesionales al béisbol mexicano. Ficheo a la esquina de adentro, le van a cantar al tercer strike. Dejaron en una sola pieza a Fernando Flores, Chocolate el primero que otorga a Bremer en su trabajo y lo hace para cerrar el episodio. Se han jugado dos entradas en el Estadio Yaquis, Monterrey ganando por la mínima a Ciudad Obregón. Se ponchó tirándole en el primer episodio. Salve el corredor, cantado el tercer strike. Sobre el plato, Ponche para Peterson, hay dos outs. Sepúlveda llega quieto a la intermedia, perdió un instante la pelota Santiago Chávez, pero vaya picheo del tsunami, hay dos outs. Como dice el viejo adagio y se cumplió después del gran foul, viene el gran Ponche. Vean la manera en que entra esa pelota a la zona de strike, no lo duda Sócrates Marino. Palo seco para Jardín Central, Allen Córdoba para atrás, para atrás y vamos a ver. La pelota está picando y se va del otro lado, qué cerca se quedó Allen Córdoba. Premio doble para Bobby Bradley, anota Villarreal, anota Sepúlveda. Y los sultanes se adelantan 3 a 0, iba a toda velocidad Allen Córdoba, pero no se puede quedar con la pelota. Y ya lo decía Junior Villares, cuidado con este. Aquí la repetición, el recorrido a toda velocidad de Córdoba y se quedó cerca de quedarse con ella. Parecía que ya le había llegado el panameño a esa pelota, no sé si alcanzó a metérsele en las lámparas. El viaje de la esférica había hecho lo máximo. Bateador emergente en contra de los Orioles de Baltimore. Y allá va la línea, batazo seco, la pelota, se lanza el jardinero y tiende la pelota. Atrapadón de Brandon Villarreal, tirándose de cabeza hacia el frente. Y se roba el imparable Aerolíneas Villarreal, está cayendo el primer atrapadón enorme, tremendo para ponerse de pie y quitarse el sombrero. Prácticamente en dos ocasiones le quitaron el imparable, el extra base posiblemente a Jonathan Arauz. Primero, ese cepillazo que se fue a peras por milímetros, fuera de la línea de feria. Ahora, Brandon Villarreal con un lanza. Precisamente todos debutando con cañeros, algunos repartidos en otras organizaciones. ¡Chocolate! Se fue con el pincheo Emanuel Ávila, encontró solamente aire en el camino. Y está el ponche, segundo chocolate que receta en su pincheo Daniel de la Fuente. Ahora victimando Emanuel Ávila para el primer atrapadón. Sí, la labor de la Fuente a lo que lo trae Lino Rivera, mantener el juego ahí, siempre importante. Por ahí Arauz regresó de cabeza. Arranca para la intermedia, swing a Banique. Se puncha Edson García. Y está cayendo así el tercer atrapado. Finalmente sale del problema, no a Bremer. Había arrancado Arauz, pero logra colgar el cero el abredor de los sultanes. Ya son cinco entradas completas, señoras y señores. Monterrey se mantiene adelante. Tres carreras contra cero. Parando en seco la ofensiva del equipo Reggio Montano. Sale un batazo, ahora busca el en Córdoba. Y es finalmente el panameño. También Anthony García estaba cerca de la jugada. Terminó metiéndose en el camino. Dice, háblame, dice Anthony García. Queda simplemente en el anecdotario. Por poco había choque de trenes. Vean ustedes la repetición. Cerca de la colisión. Pero finalmente Córdoba se queda con la pelota. Hizo la faena. Hay Gareth, le dice. No, yo voy por ella. Dice Córdoba se atraviesa. Se queda con esa pelota. Empezó con 17 temporadas en la crónica de la radio. Pero que ya había comenzado en Ciudad Obregón desde el año de 1957. Suena arrepentido de Villarreal, se ponche. Está cayendo el segundo auto. Aprovechamos para enviarle un gran saludo a don Alfonso y a toda su familia. Ariel Contreras, ¿te acuerdas? Le pasaron por encima. A Barica y Hermín Mercedes. Y se lleva el chocolate. Lo retó Johnny Robles con la velocidad. Mercedes se fue de cacería y encontró solamente aire en el camino. Y nos llega el segundo tercio en el trabajo de Johnny Robles. Mercedes que buscaba el swing grande. Vean ustedes la repetición, cómo hace el swing de gente. Conseguir nada. Cuenta en 3 y 2. Y en el siguiente envío sale un rodado a tercera base. Pisa la almohadilla. Oportunidad de doble play. Y lo consiguieron. Sale del problema Austin Hansen con una doble matanza. Emanuel Ávila pisa la almohadilla. Ruta 5-5-3. El mejor amigo del pitcher aparece. Se han jugado ya ocho entradas completas. Sultanes de Monterrey mantiene la blanqueada. Lo está ganando 3 por 0 ante Ciudad Obregón. La almohadilla con todo lo del tema de las revidadas y el tamaño de las bases. Al robo de la intermedia y abre el tiro. Out en segunda. Cambiando el brazo por una bazooka y del 2 al 6 se está cayendo el tercerado. Una tremenda jugada a la defensiva y vuelve a lucir el equipo de los Yaquis. Poniendo Out en el intento de robo a Villarreal con este tirazo hacia la intermedia. Una lanza troyana. Guay, el pitch entonces oficialmente. Ahí está 180 pies de la goma. Rola en el hoyo de primera y segunda. Gran atrapada. Sepúlveda levanta, tira. El tiro es malo. Seif en primera. Anthony García va a notar la primera carrera. Y Mendoza llega hasta la intermedia. En un atrapadón de Carlos Sepúlveda. Se tiró de cabeza de campanilla la jugada. El tiro es malo hacia la primera colchoneta. Y aprovecha García para timbrar la primera de los Yaquis que están más vivos que nunca. Atrapadón de Sepúlveda, pero no puede completar la pincelada. En esto que podría ser hit y error, Carlec, que además dolido después de hacer esto. Vean nada más. Pues sí, en movimiento, pero el tiro demasiado alto y abierto. Híjole, parecía que Sepúlveda hubiese jugado más conservador. Evitar, sobre todo, que el corredor se fuera a la registradora. Quizá sacrificar el imparable o el extrabase. Muchas veces dicen... Listo el pitcher. Aquí viene para home. Batazo elevado para jardín derecho. Es corto hacia adelante y a toda velocidad cerca de la raya. Se queda con la pelota Peterson y se acabó el partido. A las 10 de la noche con 14 minutos. Ha concluido el primer partido de la serie con victoria para los Sultanes. Tres carreras por una, salvamento para Turner. Y la victoria para Noah Bremer, que ya tiene par de triunfos en este arranque de temporada. Los Sultanes. Tres carreras. Tres carreras. Tres carreras. Tres carreras. Tres carreras. Tres carreras.